Bueno, buenas tardes. Vamos hoy con la terapia racional emotivo-conductual. Tema 7. Tema 7. El conocer qué significación tenía el modelo para la persona, etc. Por tanto, estamos viendo ahí ya un recorrido desde la terapia conductual hacia la terapia cognitiva. Albert Ellis lo que hizo fue empezar a introducir ya dentro de un protocolo, dentro de tratamientos conductuales, lo que eran elementos puramente cognitivos. En el 57 inició la terapia racional que era puramente cognitiva solo para ir comprobando cuáles eran los pensamientos que podían estar complicando un poco la actuación de la persona. Ya en el 61 lo convirtió en terapia racional emotiva para hacer más hincapié en las emociones y en el 93 ya en la terapia racional emotivo-conductual para no dejar fuera la parte conductual de la terapia. Ellis lo que pretendía, bueno, su tradición venía desde el psicoanálisis, pero entendía que el psicoanálisis no era tan efectivo debido a que el terapeuta tenía un papel como muy pasivo en su trato con el paciente. Y el conductismo también encontraba, pues que fallaba en el sentido de que no tenía en cuenta los estados de ánimo, los estados afectivos, los estados de ánimo. Sin embargo, sí que hay técnicas conductuales que él mantiene, ¿no?, por la utilidad, pero introduciendo la parte afectiva, las emociones. Y al mismo tiempo, pues, introducir también variables de tipo cognitivo dentro de la terapia de conducta. Tiene una gran influencia en la psicología, o sea, de la filosofía. Él era, bueno, era una persona que le interesaba prácticamente todo. Y en filosofía concretamente le interesaba mucho, pues, los estoicos. Y eso se percibe muy bien en aquella filosofía de vida, porque al final la terapia racional emotivo-conductual no deja de ser también una filosofía de vida, una filosofía de vida para funcionar, ¿no? Además de ser una terapia en sí misma. Bien. Una de las partes importantes que además encontramos, es muy interesante siempre hacer estos análisis en terapia, son los ABC, que es propio de la terapia racional emotivo-conductual. Se entiende que el ser humano no es solo algo pasivo que reacciona a los eventos ambientales, sino que es un organismo que tiene propósitos, que tiene metas, que desea avanzar hacia algún tipo de camino y que además quiere, como es lógico, obtener mayor bienestar posible y evitar el malestar en la medida de lo posible. Entonces, de estas metas de poder sobrevivir y además vivir lo mejor posible con las menores incomodidades, se derivan, pues, X submetas que son las que dan sentido a la vida de cada persona. Cuando él habla del ABC, se entiende que A se refiere a los acontecimientos activadores, es decir, lo que ocurre en el ambiente, por ejemplo, una persona se ha separado, esto es un acontecimiento que activa determinadas emociones, pensamientos, etcétera, etcétera. Y entonces, este acontecimiento A, pues, tiene una serie de consecuencias, tanto conductuales como cognitivas. Por ejemplo, me separo y puedo acabar, pues, estando deprimido. ¿Vale? Eso sería AC. Pero, ¿qué es lo que incorpora ELIS? Dice, vale, pero A puede llevar directamente a C, o sea, esta relación existe del acontecimiento directamente a las consecuencias, pero A también provoca una interpretación de A, que es la que lleva a las consecuencias realmente, ¿no? Por ejemplo, tengo una separación, esto lo interpreto como es algo terrorífico, nunca debe separarme, voy a ser una desgraciada toda la vida, no volver a encontrar pareja, ¿vale? Hay toda una serie de interpretaciones que hacemos sobre el acontecimiento que ha ocurrido y seguramente es esa interpretación la que me llevará a la depresión, no es directamente el acontecimiento, ¿vale? Porque yo puedo separarme y mi interpretación podría ser menos mal que me he separado, a partir de ahora puedo vivir más feliz, mi vida ahora estará menos limitada, tengo más posibilidades, con lo cual esa interpretación no me llevaría a una depresión, sino que posiblemente sería un elemento activador positivo, ¿vale? Y por tanto, la interpretación media entre el acontecimiento y las consecuencias, ¿eh? Que son conductuales o cognitivas. Por ejemplo, pues el que yo esté más contenta, que piense que mi vida va a ser mejor, puede ser una consecuencia de la interpretación que hago positiva, pues si mi interpretación es negativa, pues entonces la consecuencia puede ser la tristeza, la depresión, la ansiedad, el catastrofismo, ¿eh? O cualquier otra. Estos elementos no están absolutamente separados porque todos se interfieren entre ellos. El acontecimiento activador lleva consecuencias, pero las consecuencias a su vez podrían llevar a otros acontecimientos activadores, ¿eh? Por ejemplo, me separo, entro en depresión y el entrar en depresión puede hacer, pues que además todos mis amigos empiecen a tomar distancia de mí porque soy insoportable en depresión. Por tanto, no hay nada que sea absolutamente independiente del otro, ni ninguna relación es lineal solo en un sentido, ¿eh? No va solo en una dirección, sino que todos tienen ambas direcciones. También las consecuencias que yo haya obtenido me llevarán a reinterpretar la situación, ¿eh? Por ejemplo, si me he separado, lo he interpretado como algo positivo y eso me lleva, pues, a buscar nuevas oportunidades, nuevos grupos de amigos y tal, el hecho de empezar a vivir de otra manera y abrirme a las amistades también puede hacer que interprete la separación todavía, pues, de una forma mucho más positiva, ¿no? O que entienda que, yo qué sé, o de ahí podría surgir otra interpretación que sea estar solo es la mejor manera de vivir, ¿no? Por ejemplo, bueno, dicho este esquema, los mecanismos cognitivos del malestar, estas creencias, estas interpretaciones, las separaba Elis en creencias que son de tipo racional o de tipo irracional. Entonces, las racionales serían aquellas que están relacionadas con nuestros deseos, preferencias, gustos, agrados o desagrados, son flexibles y nos ayudan a establecer metas y propósitos. Mientras que las racionales son condiciones evaluativas absolutistas y dogmáticas, rígidas, que interfieren en la consecución de metas y propósitos. Ojo, porque aquí no se trata de que las creencias positivas son racionales y las creencias negativas son irracionales. Una creencia negativa puede ser absolutamente racional. Por ejemplo, si yo pienso que fumar es muy malo para mi salud, es una creencia negativa, fumar es malo para mi salud, pero puede ayudarme a establecer metas y propósitos de llevar una vida más sana. O sea, se trata de que la creencia, tanto positiva como negativa, sea una creencia que me ayude a acercarme a aquello que yo quiero en mi vida. Y sobre todo que sea flexible, porque aquí tenemos un criterio interesante para decidir si la creencia es racional o emocional. Si es flexible, por ejemplo, no debería fumar tan... O sea, sería mejor que fumara menos porque iría mejor para mi salud, tendría los pulmones... Posiblemente tendría los pulmones mejor, tendría más resistencia... Esto es una creencia racional que me ayuda a establecer una meta, ¿vale? Como irracional podría ser la misma creencia. Fumar es malísimo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo pienso... Fumar es malísimo y yo soy lo peor porque fumo y me voy a morir de cáncer en dos días porque no debería jamás coger un cigarrillo y soy lo peor del mundo, ¿no? Esta rigidez, este tendría, debería... Esta forma rígida de condenarme a mí misma sería una creencia irracional, ¿eh? Porque un mal hábito, pues es un mal hábito, pero no me convierte en la peor persona del mundo. Eso es un mal hábito que si yo lo considero con una actitud flexible, pues puedo hacer lo posible para disminuirlo o para quitarlo. Incluso podría no querer quitarlo, solo fumar un poco menos, ¿vale? Ser un poquito flexible sin que eso suponga una condena a una misma que al final nos lleva a problemas de ansiedad, de depresión y tal, ¿no? Bien, según Moulesby, los criterios para considerar que una creencia es irracional sería que las creencias fueran no lógicas, que fueran no consistentes con la experiencia empírica, automáticas, no conscientes y obstaculizadoras. Esto es lo que consideraba Moulesby, que era una creencia irracional. Entonces, en 1962 se publicaron más de 200 creencias irracionales. Fueron como buscando cuáles son las creencias irracionales que habitualmente tenemos y se hizo ahí un catálogo de las que en el libro tenéis las 11 creencias más significativas, más relevantes. ¿De qué estamos hablando? Pues la primera, necesito amor y aprobación de todas las personas importantes de mi entorno. Todo el mundo debe quererme y aprobarme. La segunda, para considerar que soy valioso, debe ser absolutamente competente. Tengo que ser capaz de conseguir todo lo que me propongo. La tercera, hay personas a las que se deben considerar malvadas, infames y morales y deben ser culpadas y castigadas por sus malas acciones. Esta idea de que los buenos tienen que estar recompensados, los malos deben tener su castigo y todo lo demás no es justo. La cuarta, realmente es terrible, horrible, catastrófico que las cosas no salgan como yo deseo. Los seres humanos no podemos hacer nada para evitar o controlar las desgracias y sufrimientos que padecemos porque dependen de lo externo. Cuando ocurre o puede ocurrir algo peligroso o amenazante, debe sentirme terriblemente preocupado y pensar constantemente que puede ocurrir lo peor. Es mucho más fácil evitar que afrontar las dificultades y responsabilidades. Se debe depender de los demás, se necesita tener a alguien más fuerte en quien poder confiar. Las cosas que me ocurrieron en mi pasado son determinantes, determinan mi vida actual y siempre van a influir en mi conducta. Tengo que preocuparme mucho constantemente de los problemas y perturbaciones de los demás y existe una solución precisa aceptada y perfecta para cada problema y es horrible, catastrófico, no encontrarla. Redactado así, quizá vemos muy claro lo irracional de las creencias, pero en una medida o en otra todos tenemos en cierta manera este tipo de creencias en nuestra cabeza, algunas de ellas. Entonces, actualmente, este tipo de terapia lo que resalta son cuatro formas de pensamiento racional que son las demandas o exigencias, tipo, si entonces, por ejemplo, si mi pareja me quisiera, debería hacerme un regalo, si en mi trabajo me valoraran, ya me habrían ascendido, si yo pido algo a mi pareja, lo normal es que me lo dé, o si yo le pido que no salga, lo normal es que no salga, este sí, entonces, son los deberías, los tendría, tendría que, ¿no? Otro tipo de pensamiento racional es el catastrofismo, el pensar de los problemas de forma poco relativa y pensar que, yo qué sé, pues, si me quedo sin trabajo va a ser catastrófico, o sea, me quedo, acabaré no pudiendo pagar la hipoteca, no podré pagar la casa, me echarán a la calle y estaré buscando comida en los cubos de basura en dos días, ¿no? O sea, esa preocupación que nos lleva a montarnos ahí una pelota tremenda de todo lo malo que puede pasar. Eso sería el catastrofismo, la baja tolerancia a la frustración, eh, que es todo aquello que nos da miedo a hacer por si acaso hay algún grado de fracaso, eh, por ejemplo, es que no podría soportar si fuera una entrevista de trabajo y no me cogen, ser insoportable, es que yo de esta me muero, eh, esta baja tolerancia a la frustración y la depreciación o condena global de la valía humana. por ejemplo, eh, o sea, el, el, decidir que cuando algo me sale mal es porque yo, toda yo, soy lo peor, ¿no? No he entregado este trabajo a tiempo, ¿ves? Es que, es que no soy una persona a fiar, nadie puede confiar en mí, es que soy lo peor, es que no sé ni cómo me soportan, o sea, soy la persona más horrible del mundo, ¿no? Esta, esta depreciación global. Eh, en general, todas estas, estas, eh, formas de pensamiento racional, eh, se podrían, eh, definir cómo deberías y tendrías, eh, casi siempre cuando decimos debería o tendría qué, nos estamos, eh, obligando y detrás hay una creencia que es la creencia de que las cosas tendrían que ser de determinada manera, eh, y que si son así, entonces las consecuencias tienen que ser asado, eh, porque ese debería o tendría que, aparte de que forma parte de nuestro lenguaje así muy, de andar por casa, pero igual tendríamos que vigilarlo, eh, por ejemplo, tendría que hacer el reporte, debería, debería ir todos los días a ver a, a mis padres, eh, es que tendría que llevar a todos mis amigos cada día, estas, eh, imposiciones que nos hacemos como si hubiera una sola conducta correcta, que es la que hay que hacer necesariamente para que todo sea correcto y para que tú te sientas como una persona valiosa, eh, no dejan de ser creyentes racionales que al final no resultan muy limitantes, eh, porque atacan a la propia autoestima. Eh, Ellis consideraba que eran primarias, las debería, las tendría, es decir, que primero empezamos con una creencia, eh, que nos lleva a determinadas conductas, para Wesley eran secundarias, eh, y también se podrían considerar eh, interdependientes, como dos caras de la misma moneda. Eh, los debería y los tendría respecto a este tipo de demandas, catastrofismos, baja tolerancia de apreciación, me refiero, Bien, Ellis defiende que hay ciertas tendencias biológicas que son básicas y que son universales, eh, como la tendencia a pensar irracionalmente, vale, esta es una tendencia y la capacidad de elegir cambiar tendencias irracionales también es una tendencia biológica universal. En la página 344, Ellis aporta una serie de argumentos para defender que tenga esta base biológica. Dice que todos los seres humanos tienen algún tipo de pensamiento irracional o de autoderrota, que los pensamientos irracionales que tienen que ver con creencias absolutistas se encuentran en personas de todas las culturas, que la mayoría de conductas autodestructivas que llevamos a cabo, como por ejemplo la falta de autodisciplina, son contrarias a lo que tratan de enseñarnos nuestros profesores y esto también lo podemos ver en todo tipo de personas, en fin, que toda la serie de argumentos que nos demostrarían que hay cierta tendencia natural a tener este tipo de pensamientos irracionales. Por otro lado, la segunda tendencia biológica tiende a contrarrestar el determinismo de la primera, que es la capacidad que tenemos al final de elegir, cambiar esas creencias, es decir, todos tenemos la capacidad de cambiarlas, aunque son creencias normalmente bastante resistentes al cambio, si lo trabajamos, si no, no existiría esta terapia, si el Elis no creyera esto, si lo trabajamos podemos hacer un cambio en este tipo de creencias y ser más flexibles. Respecto a las emociones adaptativas o desadaptativas, dice que las emociones tanto positivas como negativas pueden ser adaptativas o no. Entonces, para Elis, las emociones saludables se asocian a creencias racionales y las no saludables a creencias irracionales. Por ejemplo, ¿cuál es estar triste? ¿es positivo o negativo? Podríamos pensar que es algo negativo estar triste, ¿no? Pero ¿es adaptativo o no es adaptativo? Pues depende de la situación, ¿vale? si estoy muy triste porque ha fallecido una persona de mi entorno, pues es adaptativo, es normal que esté triste y además mi tristeza puede llevar a que otras personas quieran acompañarme, me den el pésame, me apoyen, por tanto, es absolutamente adaptativo estar triste en determinadas situaciones, aunque la emoción en sí misma nos parezca negativa. ¿Cuándo no sería adaptativo estar triste? Pues si no me han dado un trabajo, me he presentado en entrevista de trabajo, no me lo han dado y eso hace que me suman la tristeza y que me encierre en mi casa, no quiera ver a nadie durante tres semanas, significa que voy a estar tres semanas sin buscar otro trabajo, cuando igual lo necesito, ¿no? En ese caso, esta emoción de tristeza profunda, pues no sería tan adaptativa, ¿no? En la tabla 646 nos ponen algunas emociones que están asociadas a creencias irracionales negativas y otras emociones negativas que sí que serían sanas y que están asociadas a creencias racionales. Por ejemplo, una emoción negativa insana sería la ansiedad. Por ejemplo, nos pone aquí la creencia irracional. Alguien que dice he estudiado mucho para este examen no debería bajo ningún concepto suspender y si ocurre sería algo terrible. No puedo suspender porque he estudiado muchísimo y esto provoca mucha ansiedad. Esta creencia sería irracional y esta emoción que se asocia a esa creencia de ansiedad tampoco es adaptativa porque entonces nos presentamos al examen con una carga de ansiedad tan grande que es probable que no debemos ni una solo por la ansiedad que nos está generando nuestra creencia. ¿Cuál sería la emoción negativa sana y cuál sería la creencia racional sana en este caso? Pues saber que uno ha estudiado mucho, que espera probar, pero que si no aprueba no será porque no haya estudiado. Será por mala suerte porque eran preguntas súper complicadas o por otras causas ajenas a lo que uno tenía que hacer. Uno ha hecho todo lo posible y entonces puede haber una emoción de preocupación. Puede estar preocupada por si no me sale bien el examen, pero sabiendo que yo he hecho todo lo posible y que cabe la posibilidad, siempre hay una probabilidad de que el examen no salga. ¿Vale? Pero os cuenta de que son la misma situación con dos emociones y dos creencias distintas. Por ejemplo, la depresión o la tristeza. La depresión sería insana. La credencia irracional asociada, aquí nos pone como ejemplo, no debería haberse ido de casa mi hijo, es terrible que se haya ido. Y, sin embargo, sana sería la tristeza, hombre, pues echas de menos a tu hijo, sabes que se ha ido, pues se te ha que independizar. Y estás triste, pero sabes que a él pues le va a ir bien y que lo que tocas que se haya ido, aunque a ti eso te provoque cierta tristeza. Claro, es que aquí hay una aceptación de la vida como es. en cuanto a la vergüenza, he metido la pata, es terrible, no debería haber hecho esto, todo el mundo va a pensar que soy un imbécil o un estúpido, ¿no? Esto generaría esta credencia irracional, una emoción negativa de vergüenza que es insana. Sin embargo, ¿cuál sería la sana? Puedes haber metido la pata, es pensar, pues le he metido la pata, he hecho mucho ridículo, la pata se va a ver y lo tendré que hacer mejor, ¿no? Y puedes estar decepcionado de ti mismo de este día lo he hecho fatal, ¿vale? Pero eso no significa ya soy un imbécil, nunca más seré capaz de hacer nada, ¿eh? La culpa del remordimiento también sería la irracional y la emoción insana y sana. La culpa podría ir asociada a creencias irracionales tipo me he enfadado con Juan sin razón, no tengo perdón, he sido muy mala persona, ¿no? Esto es sentir culpa o remordimiento, mira, me he enfadado con Juan sin razón, lo he hecho mal, tengo que pedirle disculpas, ¿eh? Es decir, acotamos el problema donde lo tenemos que acotar en lugar de generalizar ser absolutistas y ser rígidos. Bueno, esto es a lo que se refiere a ellos cuando habla de emociones adaptativas y desatadas y desadaptativas, que ambas adaptativas y desadaptativas pueden ser positivas o negativas, ¿eh? Pero hay que ver a qué creencias asocian, si es irracional o racional. Después habla también de ansiedad perturbadora y ansiedad del yo. Ambas hay que, a la hora de tratarla al paciente, hay que diferenciar cuando el tipo de ansiedad es de este tipo o de este tipo. Esto es importante diferenciarlo porque se tiene que trabajar de una manera diferente. Entonces, cuando las demandas absolutistas fallan, dan lugar a la ansiedad del yo en que el yo se ve amenazado, en que la persona piensa que tiene que ser aprobada por los demás y que es catastrófico no ser o no actuar como se debería o no ser aprobados. Esto lleva a la autocondenación, a la descalificación global y cuando esto ocurre, tenéis un paciente que os dice es que soy el peor, es que, claro, como es que siempre lo hago, siempre lo he hecho mal, es que soy un desastre, ¿no? Cuando dicen este tipo de afirmaciones tan globales, que igual un día han hecho una cosa mal, pero ya es todo yo soy un problema, la alternativa es trabajar la aceptación de uno mismo como una persona fallible, es decir, todos fallamos, no hay nadie que no falle en este mundo. Y ir trabajando, ir aceptando que una persona puede fallar y eso no la convierte en lo peor. Y la ansiedad perturbadora es otro tipo de ansiedad diferente porque lo que se ve amenazado es o bien la vida o bien el bienestar, ¿no? Y es la idea de que hay que conseguir lo que se desea y jamás deberían experimentar lo que no desean y que es catastrófico no conseguir lo que se desea. Por ejemplo, aquí pues entrarían las personas que nunca tienen un plan B, ¿no? Porque ellas lo han hecho bien y entonces tienen que aprobar un examen, por ejemplo, o ser el primero o no oposición. Y si no, se ponen de los nervios porque a ver qué habla pasado seguro que hay enchufes porque no es justo que yo no lo haya aprobado y que fulanito sí que lo haya aprobado, porque seguro que aquí ha habido un tongo, ¿no? Esta ansiedad que te genera el que te parece que las cosas no son justas como tú crees que deberían ser, ¿no? Y que todo tendría que ser correcto y que las cosas tienen que ser como tienen que ser, ¿no? Fijaros que aquí el problema no es con uno mismo, es con las circunstancias. Entonces, la alternativa aquí lo que hay que trabajar es la tolerancia a la frustración, ¿eh? Darse cuenta de que a veces uno se esfuerza mucho pero no siempre las cosas salen como uno espera, ¿eh? Las personas que creen, yo que sé, esta creencia que tenemos como casi todos de no es justo que a alguien bueno le pasen cosas malas o no es justo que a alguien malo le pasen cosas buenas o que nunca vaya a la cárcel o que esta sensación de justicia como si la vida fuera, tuviera capacidad de juzgar, ¿no? Y de poner las cosas en su sitio cuando muchas veces eso no es así, ¿no? Una persona puede ser malísima y hacer de todo y que nunca la pillen y que no cometa delitos pero que sea muy mala persona y que le vayan las cosas estupendamente. Esto puede ocurrir, ¿no? Igual que una persona puede ser muy buena persona y que las cosas le vayan siempre fatal. Bueno, pues estas cosas pueden ocurrir, no hay una ley universal que ponga a cada uno en su sitio aunque eso es lo que deseamos pero no necesariamente va a ocurrir eso. Para las personas que son rígidas y piensan que eso tiene que ser ley, ¿no? Pues esto les provoca este tipo de ansiedad perturbadora, ¿no? Y habrá que trabajar esa flexibilidad para tolerar mejor la frustración cuando las cosas no les salen como esperaban o como querían. En cuanto a la filosofía de vida y salud psicológica, Ellis tiene aquí en la página 348 los principios fundamentales que configuran el marco filosófico de la TRE. Vale. Ellis considera que es fundamental que la persona vaya integrando estos principios un poco como filosofía de vida porque claro, nosotros podemos trabajar los problemas que hay actualmente ¿no? Y transformando las creencias que son racionales en creencias más racionales. Pues por ejemplo, para los exámenes que tengo ahora en mayo ¿no? Que estoy súper ansioso porque creo que los voy a suspender para el trabajo eso, consigo tener creencias más racionales tipo yo tengo que hacer lo posible pero podría suspender y no sería lo peor porque en septiembre tengo otra oportunidad no será catastrófico no tengo que ya dar por hecho que nunca va a ser psicólogo ¿vale? O sea, todas estas creencias las podríamos ir transformando en creencias racionales. Sin embargo, si no adoptamos una esta filosofía de vida el año que viene volveré a tener otros problemas igual no son los de los exámenes pero quizá me presento a un trabajo y no me cogen y entonces empiezo a tener otra vez ansiedad porque no puede ser que no me cojan en este trabajo cuando yo tengo un currículum espectacular ¿no? entonces volvemos a repetir y a caer en el mismo tipo de creencia racional que la persona a largo plazo se va adoptando una forma de pensar racional podrá ir trabajando sola cada vez que aparezcan situaciones en las que sea necesario trabajar el tema ¿eh? filosofía de vida pues interés por uno mismo es decir está muy bien ayudar a todo el mundo y hacer lo posible por los demás pero el sacrificio hacia otros no tiene que ser a costa nuestra esto es una interés social es que somos personas sociables y que es necesario actuar moralmente y respetar los derechos de los demás y contribuir al bienestar de todos ¿no? y hacer una contribución al bienestar social que eso al final repercutirá en uno mismo la autodirección elige que las personas sanas asumen la responsabilidad de dirigir y gobernar su propia vida sin necesidad de que los demás la apoyen constantemente tenemos que ser capaces de tomar decisiones aunque otros puedan no estar de acuerdo o aunque otros no aprueben estas decisiones esto se supone que es un nivel de madurez cuando somos muy jovencitos dependemos mucho de las opiniones de nuestros padres y tenemos que irnos emancipando hasta el punto de que tomemos las riendas y decidamos nosotros solos incluso cuando a veces otros no van a estar de acuerdo o no van a aprobar aquello que nosotros hemos decidido hacer tener tolerancia a la frustración es decir tener en cuenta que hay cosas que no podemos evitar que las tenemos que aceptar ¿no? si no podemos cambiar y si podemos cambiar las cambiaremos pero que no siempre van a ser las cosas como nosotros queremos la flexibilidad que es que las personas sanas y maduras procuran evitar las reglas rígidas inalterables son tolerantes pluralistas y mantienen posturas flexibles y abertas al cambio esto es fundamental y más en los tiempos que corren ¿no? en el trabajo en la sociedad donde hay tantísimo cambio constante la flexibilidad es uno de los mejores activos que vamos a tener si podemos trabajarla la aceptación de la incertidumbre el compromiso creativo que es bueno pues que las personas están más felices cuando están involucradas en algún tipo de proyecto que les que da sentido a su vida el pensamiento científico que es ser capaz de tener un pensamiento crítico racional la autoaceptación aceptarse uno como es con sus fallos con sus defectos con sus cualidades tratando de mejorar pero sin condenarse sin enjuiciarse de una forma global asumir riesgos sin ser temerarios pero asumir cierta parte de riesgo porque si no si no lo hacemos estamos siempre inmovilizados tener cierto hedonismo en sentido amplio es decir un poco de amor por nosotros mismos es normal que queramos evitar el dolor tenemos que hacerlo en la medida de lo que podamos pero sin ser rígidos no ser utópicos es decir una cosa es proponerse metas y que nuestros ideales puedan ser muy utópicos pero siendo conscientes de que posiblemente a la utopía total no llegaremos que igual nos quedamos a mitad del camino pero bueno bueno es la mitad del camino y la autorresponsabilidad por el propio malestar emocional es decir no culpar a los demás de nuestro malestar de nuestros problemas asumir que nosotros pues tenemos una parte de responsabilidad que a veces es algo que nos viene del exterior ¿vale? pero no podemos estar siempre culpando y defendiéndonos siempre la culpa es de los demás eso se llama locus de control externo la gente que echa la culpa a la sociedad de todo lo que le pasa o todo es culpa de otras personas que es una cosa como muy automática bueno estos 13 principios que nos propone aquí como filosofía de vida Ellis el terapeuta los tendría que también haber trabajado como propios pero no pueden ser un dogma porque si no al final caeríamos en lo mismo que estamos intentando evitar son principios que de alguna manera podrían guiar nuestra vida nuestra forma de solucionar problemas en cuanto a cómo se adquieren y mantienen las las creencias racionales dice Ellis que aunque la adquisición aunque en la adquisición influye en la historia de vida se puede llegar a creencias racionales por distintas vías por vías muy diferentes por ejemplo aquí pone el libro como ejemplo de la creencia irracional de necesito el amor y la aprobación de todos puede venir o bien de una infancia súper protegida la que todo el mundo te ha mimado o de todo lo contrario una infancia absolutamente desprotegida es decir que no hay una relación directa punto a punto de has tenido una infancia así y tus creencias irracionales son estas las creencias irracionales las podemos tener todos sea cual sea nuestro pasado lógicamente como nos han enseñado en casa normalmente tenemos un ejemplo en nuestros progenitores y en nuestro entorno como las creencias irracionales se repiten y la gente además las dicen por falta nosotros vamos aprendiéndolas por tanto es fácil que tengamos ahí todo un historial de aprendizaje de creencias irracionales si cuando si cada vez que llegábamos a casa con un suspenso nuestra madre o nuestro padre se ponían como locos culpando al profesor y diciendo que era lo peor el profesor y que tú no tienes la culpa de nada pues es probable que uno llegue a tener muy baja una creencia racional de que la culpa de todo lo tienen los demás de que el mundo no es justo y de que yo que sé ¿no? vamos como interpretando los acontecimientos y llegando a este tipo de creencias racionales pero como se mantienen según elis hay tres insights uno es tratar de cambiar el acontecimiento de una creencia cuando si he ido a una entrevista de trabajo donde no me han seleccionado ¿no? y yo pienso que no es justo porque yo soy seguro la mejor candidata y si no me seleccionas por culpa de que la empresa tiene meten manía ¿no? y lo que voy a hacer es tratar bueno es poner ciertas reclamaciones a la empresa intento cambiar el acontecimiento igual sería mucho más justo cambiar la creencia que puede ser que haya una persona que por algún motivo tenga más méritos que yo para ese trabajo y entonces tengo que seguir buscando otros o como mucho puede llamar y preguntar si hay algo que yo haya hecho mal para ver cómo puedo mejorar en próximas entrevistas pero no les puedo montar el pollo porque no me han cogido a mí ¿no? a no ser que te da lógicamente datos muy claros de que tengo que hacer una reclamación otra forma de mantener las creencias racionales es que no hay que trabajar las creencias y que basta con detectarlas muchas veces las personas en consulta piensan que una vez hemos encontrado el motivo por ejemplo ahora que hemos descubierto que esta creencia racional viene de que tus padres te decían tal cosa ya está no está ahora tenemos que hacer un trabajo para practicar la creencia racional irlas sustituyendo se mantiene también por falta de trabajo para detectar creencias racionales y cambiarlas muchas veces la persona entiende cuáles son sus creencias racionales las ha detectado sabe que hay que cambiarlas pero le da mucha pereza y no hace el trabajo que tiene que hacer para hacer el cambio ¿vale? entonces ahí se seguirían manteniendo luego también se mantienen porque a veces actuamos en consonancia con las creencias racionales pienso que todo el mundo tiene que aprobar lo que yo hago y entonces lo que hago es pedir opinión y si alguien me da una opinión contraria intento convencerle por todos los medios de que lo que yo he decidido es bueno hasta que me das aprobación entonces ya me quedo tranquilo ¿vale? esto lo que haría es alimentar creencias racionales también creer que mantener creencias racionales aporta mayor beneficio que cambiarlas por ejemplo la creencia racional de fumar no es tan malo ¿no? tampoco de algo me tengo que morir por ejemplo esto es una creencia racional me aporta más beneficios porque eso me permite seguir fumando sin sentirme culpable por lo menos a corto plazo ¿vale? entonces uno puede pensar que le aporta mayor beneficio seguir fumando que hacer el esfuerzo de cambiar su argumento y decidir que consumir determinadas sustancias le puede hacer daño aunque asumir esa creencia implique un esfuerzo personal difícil también vivir en ambientes que apoyan las creencias irracionales que esto lleva a la profecía autocumplida tipo por ejemplo cuando una persona decide es que no no puedo vivir sin mi novio él no puede vivir sin mí y si yo decidiera salir más por mi cuenta él se pondría súper celoso y entonces es mejor que no salga ¿no? esto al final se convierte en una profecía autocumplida de forma que uno no sale no sale siempre está tan apegado que el día que sale realmente empieza a provocar una reacción de celos ¿no? y entonces es una profecía autocumplida que lo que hace es reforzar la creencia irracional y eso hace que se mantenga esa creencia irracional luego también puede mantenerlo y tener muchos déficits de habilidades sociales o habilidades de comunicación o no saber resolver problemas a veces lo que hay que trabajar es estos déficits de habilidades para que uno sea capaz de tirar para adelante bueno ¿cómo sería la terapia en terapia racional de motivo conductual? lo primero que haremos será una evaluación psicopatológica como haríamos en cualquier terapia según los criterios del DSM iríamos viendo cuáles son los síntomas y esto lo veríamos también con instrumentos validados yo que sé pues el inventario de presión de B que en fin depende de los problemas que traiga la persona a la consulta vamos a ver cuál es la evaluación psicopatológica si hay una evaluación psicopatológica y luego ya decidimos hacer la evaluación racional emotiva aquí se trataría de hacer un listado de problemas internos y externos y primarios y secundarios un análisis también detallado de emociones y conductas disfuncionales y una detección de creencias racionales entonces cómo trabajaríamos primero los problemas secundarios luego los problemas primarios y luego los externos por ejemplo miedo al abandono sería un problema primario pero no nos vamos a ir a a trabajar directamente el miedo al abandono que es lo que está provocando devaluación y depresión que esto es secundario primero iríamos a trabajar la depresión y la devaluación y luego en todo caso ya nos iremos al miedo al abandono que está en la raíz vale va a ser más fácil empezar a trabajar las consecuencias de el problema primario que directamente el problema primario tenemos que comprobar ABC es decir cuáles han sido los acontecimientos activadores cuáles han sido las interpretaciones y cuáles han sido las consecuencias y entonces definir las metas o las submetas que queremos ir alcanzando cuando ya tengamos hecha esta evaluación esta evaluación lógicamente no se va a hacer en una en una sesión iremos recogiendo estas primero un listado de qué problema nos presenta la persona cuáles son para ella los principales problemas luego iremos averiguando qué emociones acompañan esos problemas cómo está interpretando el tema qué creencias va acompañando y nos vamos haciendo un listado pero en cada consulta en cada sesión pueden ir apareciendo nuevos problemas nuevas situaciones que iremos recogiendo hay que explicar esto es ya un trabajo más pedagógico el insight racional emotivo es decir los tres insights de que depende que se mantengan estas creencias irracionales explicando pues que el acontecimiento no es el responsable del malestar que un acontecimiento en sí mismo es bastante neutro y que va a depender de la interpretación que se haga de las creencias el que eso nos provoque mayor o menor malestar tenemos que explicar que si se cambian las creencias el problema también cambia y que desde luego va a hacer falta un trabajo para hacer ese cambio que no se va a hacer solo y que por saber cuáles son las creencias racionales no hemos solucionado todavía nada el cuarto paso es aprender una base de conocimiento racional en la que como terapeutas iremos discutiendo debatiendo refutando las creencias irracionales y generando otras más racionales alternativas con el paciente y por último pues ir aprendiendo una nueva filosofía de vida que consista en ser crítico poder hacer refutaciones debatir las creencias racionales y que esto se convierta en un hábito para la persona que no dé por buena cualquier creencia que se le venga a la cabeza esto sería un poquito los pasos básicos de lo que es el tratamiento completo ¿cómo se estructura las sesiones? normalmente el cliente decide en una sesión el problema que quiere tratar vamos a suponer que ya hemos hecho una o dos o las sesiones que hayan hecho falta de evaluación de diagnóstico entonces ya tenemos un poco los problemas que queremos tratar y el cliente decide por cuál problema quiere ir empezando por qué acontecimiento por ejemplo su separación una enfermedad lo que sea que le haya ocurrido cualquier acontecimiento sirve de punto de partida para trabajar la baja tolerancia las demandas absolutistas o cualquier otra creencia irracional que hayamos detectado entonces definimos y acordamos objetivos concretos de la sesión que vamos a trabajar hoy hacemos una evaluación a veces cuál ha sido el acontecimiento cuál ha sido la interpretación y cuál ha sido la consecuencia y vamos a establecer conexiones para que la persona vaya aprendiendo a trabajar con este esquema a veces cuando veamos cuáles son las interpretaciones las creencias vamos a debatir esas creencias ¿por qué crees que esto es así? ¿y por qué no? ¿por qué crees que eres mala persona por haber hecho esto? entonces hay muchos tipos de argumentos que podemos utilizar para debatir y para rebatir esas creencias podríamos decirle entonces si yo hoy te doy mal mi dirección soy la peor persona del mundo porque he fallado en esto ¿no? vamos a intentar que la persona empiece a ampliar su visión de por qué está pensando así y qué alternativas hay si ya hemos dado trabajo para casa pues en esta sesión revisaremos y discutiremos los autorregistros que ahora veremos cómo son los otros registros también llevarán esa ABC ¿no? esas creencias racionales con el acontecimiento con las consecuencias y en consulta esos registros que se han ido recogiendo en casa los vamos a discutir también vamos a elegir antes de que el cliente se vaya a elegir definir y acordar tareas para casa hasta la siguiente sesión y si hay algo que tengamos que trabajar pues por ejemplo una habilidad si una hemos decidido que esta persona tiene pues que ir a una fiesta para darse cuenta que no todo el mundo le desprecia ni lo ridiculiza ¿no? tiene que ir a una fiesta y tiene que estar pendiente de quién le ridiculiza y quién no ¿vale? entonces luego tendrá que hacer un registro de cuál ha sido el acontecimiento cuál ha sido su creencia qué ha pasado pero imaginemos que esta persona está muy ansiosa no quiere ir a esa fiesta porque dice que es que nunca sabe cómo empezar una conversación hay que empezar a tartamudear en cuanto a alguien se le acerca y que eso le da muchísimo apuro y entonces es que no se atreve ni a llegar a la fiesta bueno pues igual tenemos que trabajar primero habilidades de conversación y cuando la persona ya se sienta un poquito segura en sus habilidades de conversación en cómo iniciar o mantener una conversación entonces ya le podemos poner este ejercicio para casa bien ¿cómo tiene que ser el estilo terapéutico de este tipo de terapia racional emotivo conductual? activo y directivo el terapeuta aquí es activo está discutiendo las creencias pero se está llevándote a la contraria de buen rollo es decir la relación con el cliente tiene que ser de aceptación incondicional de empatía de ser genuino poco todo lo que ya Rogers nos decía que teníamos que ser pero el el estilo terapéutico no es que el cliente hable en este tipo de terapia y tú escuchas es un diálogo socrático de ping o sea es una partida de ping pong para discutir de todas sus creencias racionales tiene que ser también didáctico saber promover esa filosofía de vida tiene que ser flexible el terapeuta o sea que hay creencias que no que no necesariamente tenemos que discutir de cada creencia que tenga el cliente sino es una creencia que le esté suponiendo una limitación en su vida ahora bien es importante no ser no hacer valoraciones porque si por ejemplo imaginemos que la persona es de estas personas que necesitan que siempre les validen les aprueben y caerle bien a todo el mundo ¿no? la persona hará lo posible para que tú la apruebes ese mostrará absolutamente encantadora te presentará los mejores argumentos del mundo para que tú acabes diciéndole es que en realidad lo hace muy bien ahí al final tú le estás dando lo que quieres está reforzando esa dependencia de la aprobación de los demás por tanto con una persona que requiere aprobación nosotros vamos a evitar siempre decir muy bien o muy mal no juzgamos no aprobamos ni desaprobamos nada si no nos convertimos en parte del problema ¿vale? se recomienda con personas muy dependientes no ser tan directivo porque si la persona pendiente siempre necesita que otro le diga cómo tiene que hacer las cosas para atreverse pues entonces nosotros aquí si somos muy muy directivos y decimos tú lo que tienes que hacer es esto también nos estamos convirtiendo en parte del problema por tanto lo que tenemos que hacer es ser activos pero con las personas dependientes no tan directivos con las personas pasivas igual tenemos que ser un poco menos activos dejarles más protagonismo a la persona pasiva y no tan racional con los que son obsesivos y no tan emotivos con los que son los que tienen mucha debilidad emocional la aceptación de que es incondicional sin valoraciones ¿eh? demasiada calidad también podría interpretarse como aprobación entonces ahí estaríamos reforzando las creencias racionales cuidado ¿eh? o sea hay que ser educado hay que ser cercano pero no súper cálido no no te toca la mano que lo haces esto no en este tipo de terapia la empatía ser afectivo ser genuino es decir ser abierto en un momento dado si hace falta decir mira yo también yo también a veces tengo estos pensamientos hacer autorrevelaciones puede ser muy bueno para el paciente sentirá que no es la persona horrible única que existe en el mundo sino que incluso el terapeuta puede fallar entonces esto relaja mucho el ambiente el sentido de humor para él es una herramienta fundamental en este tipo de terapia y un estilo terapéutico informal porque las personas que son dígidas absolutistas y tal tienden a a ser muy solemnes como que todo tiene que ser de determinada manera todo es como muy serio entonces es bueno mostrarse mostrar un poco la relatividad de las cosas y de la vida bueno las principales técnicas son de tipo cognitivo en el tipo cognitivo son las discusiones y debate de creencias donde vamos a utilizar todo tipo de argumentos con estilos socráticos que es a base de preguntas o didácticos o metafóricos humorísticos por ejemplo la reducción a absurdo decirle a una persona imaginaos esta persona que está súper preocupada por si se queda sin trabajo y qué va a pasar si te quedas sin trabajo pues que me quitaras la casa porque no podré pagar de proteca y qué es lo peor que puede pasar si te quitaras la casa pues que me quedas en la calle y qué es lo peor que puede pasar si te quedas en la calle y te puede decir pues que tengo que comer comida en la basura y tú lo puedes llevar a absurdo con un poco de sentido de humor con respeto hay que conocer bien a la persona para ver cómo se lo va a tomar que no se lo tome como una burla pero le podríamos decir si claro tú te imaginas comiendo raspas de pescado o sea llevarlo un poco a la absoluta para que se dé cuenta que de la preocupación de me puedo quedar sin trabajo a la carácter pues hay mucha distancia se puede hacer un análisis evaluación empírica por ejemplo cuántas veces te has quedado sin trabajo en tu vida y qué ha pasado alguna vez has terminado comiendo raspas en la basura vamos a repasarlas siete veces que has estado en el paro qué ha pasado lo normal es que haya encontrado trabajo antes o después y que haya salvado la situación sin llegar a extremos pues eso es hacer un análisis empírico vamos a comprobar qué te dice tu experiencia qué ha pasado en esta misma situación otras veces confrontar premisas con creencias que sean importantes para el cliente apelar a consecuencias negativas a consecuencias positivas bueno en el libro lo tenéis ya más detalladito también sería una técnica cognitiva el entrenamiento en autoinstrucciones por ejemplo una persona puede tener tarjetas en las que se tenga que decir a sí mismo no siempre debe hacer las cosas bien o sea que vayamos como dándonos a otras instrucciones de creencias racionales o que por lo menos compense las irracionales o también puede ser una técnica la distracción cognitiva por ejemplo la relajación de Jacobson pero ojo la distracción de que sea muy puntual Ellis no la recomienda en general ni el yoga ni la meditación ni cualquier cosa que nos pueda distraer porque eso sería como una huida mientras estoy en eso no estoy afrontando mi problema en cuanto al área conductual las técnicas que vamos a usar son los ensayos de conducta que podemos hacer ejercicios de role playing para ensayar creencias racionales por ejemplo en esta situación creías que tal vale que tipo de creencia racional sería más adecuada no y entonces que la verbalice que diga cuál sería la creencia no y que la ponga en práctica que la próxima vez que le pase esto intente utilizar esta creencia sería así mismo este tipo de creencia se puede hacer una inversión del role el terapeuta se convierte el paciente el paciente en terapeuta de forma que el paciente nos tiene que debatir nosotros como terapeutas que hacemos de paciente empezamos a decirle creencias racionales imitando un poco el estilo del paciente no no es que me va a ir todo fatal porque como soy un desastre y entonces va a ser el paciente el que tenga que hacer las veces de terapeuta discutiéndonos esto esto va bien también para que el paciente empiece a generar por sí mismo creencias racionales sin que sin que solo las tenga que repetir de forma pasiva porque se las hemos generado nosotros también le entrenaremos en darse autorrefuerzo y autocastigo porque el terapeuta no debe dar refuerzos para que no dependa de la aprobación del terapeuta del paciente pero sí que es bueno que el paciente mismo cuando tenga creencias racionales y hará las cosas bien se autorrefuerce y también podemos utilizar entrenamiento en solución de problemas podemos usar cualquier técnica de las que hemos visto de solución de problemas como los de Zurilla para superar creencias racionales en problemas concretos que tenga el paciente en cuanto a las técnicas ya emotivas podemos utilizar la imaginación racional emotiva que es esto es propio de este tipo de terapia que es situarse en imaginación en una situación que genera determinadas emociones por ejemplo mucha ansiedad y en imaginación guiado por el terapeuta ir cambiando esta creencia irracional por otra racional y detectar que pensamientos están ayudando a cambiar la emoción a cambiar por ejemplo de tener ansiedad a tener solo preocupación y luego también las técnicas humorísticas que permiten desdramatizar revisar los propios fallos distanciarse emocionalmente reducir el estrés fortalecer también la alianza terapéutica le da mucha importancia a él al sentido del humor en este tipo de terapia en cuanto a técnicas para casa ¿qué tipo de técnicas de cosas le vamos a aplicar en casa? primero autorregistros los autorregistros los vamos a diseñar a propósito tenéis un ejemplo en la página 366 normalmente empezamos por un ABC ABC significa poner el acontecimiento la creencia racional que se ha generado y cuál ha sido la consecuencia por ejemplo se me cae el café en el mostrador de la cafetería qué horror me están mirando esta es la creencia y se están riendo de mí y la consecuencia es ansiedad sensación de ridículo soy la persona más ridícula del mundo ¿vale? primero cuando la persona todavía no está familiarizada con este esquema un ABC es suficiente que vaya registrando aquellas situaciones en las que detecta que tiene creencias racionales luego cuando ya esto lo tenga controlado le añadimos las columnas de E y F que sería el cuestionamiento de la creencia vamos el propio paciente tiene que decir claramente sería tan terrible ¿por qué es tan terrible tirar el café? ¿no? ¿cuál es la creencia racional alternativa a qué horror se están riendo de mí? ¿qué es lo que podría pensar que sea un poco más justo? pues hombre pues es incómodo es tan desagradable pero bueno tampoco pasa nada ¿no? y la nueva consecuencia ya no va a ser ansiedad sino simplemente pues me ha fastidiado o estoy molesto conmigo mismo y ya está otra técnica que se le puede pedir a la persona que haga para casa es el proscientismo racional que es que a sus amigos a sus conocidos cuando él detecte que tienen creencias racionales les explique por qué otra creencia las tendrían que sustituir también facilitar grabaciones suyas o de otros para que vaya detectando las creencias racionales y sustituyendo las puertas racionales que se haga autoinstrucción de racionales en casa ofrecer también lecturas también en el área conductual pues tomar riesgos por ejemplo ir poniendo tareas que tengan cierto riesgo de fracaso de perturbación para observar porque claro si la persona nunca se arriesga a hacer nada que le vayas a incomodar por miedo pues entonces no descubre creencias racionales entonces tenemos que forzar un poquito la máquina a veces ¿no? decir que venga quiero que vayas a una cafetería y que tires el café que tú mismo hagas como que uy le da un codazo ¿no? y a ver qué pasa inundación en vivo que es permanecer en la situación ansiógena y ver que la puede soportar y que tampoco es catastrófico el mismo ejemplo que he puesto antes ¿no? siente que se va a morir por el ridículo que está haciendo cuando se le cae el café en el bar pues vamos a tener el propósito y verás cómo no te dueles ejercicios de metas fuera de lo corriente para incrementar o reducir conductas deseadas y también darse autorrefuerzos y autocastigos en cuanto a técnicas emotivas pues ejercicios de ataque de vergüenza para debatir creencias irracionales que las acompañan y el sentido y la utilización del sentido del humor muy importante todo esto se puede dar para casa y luego se revisa en la sesión posterior Elis era consideraba que había que evitar determinadas técnicas que según él perjudicaban a la terapia por ejemplo todas aquellas que faciliten dependencia por ejemplo dar refuerzo decir lo haces muy bien esto tendríamos que evitarlo las técnicas que animan a ser críticos todos y su gestión yo he puesto aquí Mr. Wonderful esto es cosecha propia aquello de no tu budite delante del espejo soy maravilloso y todos los días vas a ser genial esto no es lo que queremos hacer porque esa credencia también sería irracional técnicas o intervenciones ineficientes y de larga duración por ejemplo él no consideraba que las técnicas psicodinámicas así a largo plazo fueran adecuadas métodos que ayudan a vivir al malestar a corto plazo pero que no consiguen mejoras a largo plazo y pone como ejemplo algunas técnicas testálticas o de psicodrama técnicas distractoras como la relajación del yoga por lo que os decía antes que no se trata de distraerse del problema sino de afrontar el problema métodos que refuerzan la baja tolerancia a la frustración por ejemplo la exposición gradual según Ellis fomentaría que la frustración siga sin probarse aunque ya sabemos por otros estudios o por otras investigaciones que la exposición gradual y la exposición por inundación tienen la misma eficacia tampoco está él de acuerdo con técnicas de filosofía anticientífica como la fe el misticismo o con técnicas que traten de cambiar situaciones negativas sin modificar las creencias si solo cambiamos el acontecimiento pero la creencia no la cambiamos esa creencia al final la vamos a aplicar a otros acontecimientos diferentes por tanto no podemos solo cambiar lo que ha ocurrido tenemos que cambiar también cómo lo interpretamos y luego tampoco aconseja técnicas que según él son de dudosa validez como la programación neurolingüística bueno en cuanto a la evidencia empírica os dejo que os la leéis vosotros porque ya me paso me paso de tiempo bueno hay hay estudios que la TREC la consideran bueno pues que tiene un en general que los resultados sí que avalan la TREC como tratamiento efectivo aunque normalmente está a la par con otros como la terapia cognitiva o como la utilización de fármacos cuando hablamos de depresión ahí nos encuentran diferencias entre unos y otros a favor de la TREC frente a depresión mayor se encuentra que la TREC más fármaco es mejor que solo el fármaco en depresión mayor aunque algunos otros estudios no encuentran que haya diferencias parece que no existen diferencias significativas entre TREC y terapia conductual para trastorno de ansiedad sí que es mejor la TREC que el grupo control y sería igual que la terapia conductual para agorafobia sería menos efectivo que la exposición en vivo o sea que bueno parece que tiene efectividad no más efectividad que la terapia cognitiva o conductual para determinados trastornos y también nos advierten en el libro que es necesario más investigación porque hay problemas metodológicos y nos habla de los llavis en evaluaciones subclínicas los llavis son pues normalmente se utilizan para hacer las investigaciones a sujetos que son estudiantes de la universidad con lo cual tenemos un prototipo de persona de clase media normalmente blanca joven o sea que es un prototipo como un poco privilegiado frente a otros estilos de población donde se pueden dar con más frecuencia trastornos de tipo emocional ansiedad etcétera por tanto bueno pues las investigaciones hay que también contemplarlas con un poquito de precaución también hay que tener en cuenta que la TREC trabaja las creencias irracionales pero no solo que también tiene ejercicios conductuales y ejercicios que están dirigidos a los afectos a las emociones por tanto no de momento no estamos pudiendo diferenciar el resultado que se debe solo a lo cognitivo del que se debe también a lo conductual o a lo emocional por tanto bueno como todas las investigaciones siempre tenemos que tener una mirada crítica y para asegurarnos que cuando aplicamos determinado tratamiento este tratamiento es más adecuado o por lo menos igual de adecuado que otros para el tipo de población que nosotros vamos a tratar y para el problema que vamos a tratar ¿vale? bueno pues nada nos vemos la semana que viene que iremos con la terapia cognitiva pues venga hasta la próxima semana gracias